Estaban recibiendo el 28% de aumento. Salarial, me decís. Está bien, pero arrancaban pidiendo el 40%. Hoy en día no arrancás pidiendo el 40% ni en pedo y no recibís el 28% tampoco y además las tasas no están fijas. El salario va por debajo de los impuestos, de todo. Pero vienen a empobrecer a todos. Nada que ver. Ahora que te vienen a contar, escúchame, vos tenés que pagar la luz y el otro que tiene multi millones de pesos le sacan los impuestos. No, se caga de risa, se caga de risa. No, 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 no. Olvidate. Soy fascineroso, de verdad, soy un tipo de salmado. Olvidate.